Hoy vamos a compartir como decía mi esposa el sexto mensaje de la serie que hemos titulado querida iglesia Hemos tomado los siete mensajes que Jesús le da a las siete iglesias del Asia menor para evaluarnos Estos mensajes sirven para evaluarnos nosotros nuestra condición ya sea de forma personal O también como iglesia poder vernos a través de las experiencias de las siete iglesias del Asia menor A través de los logros de los éxitos y también porque no también a través de los fracasos Porque la descripción que hace Jesús o los mensajes que Cristo hace o da a las iglesias del Asia menor Están llenas de diferentes cosas hay advertencias también se refiere a las condiciones en que la iglesia se encontraba Y también hay algunas promesas que Cristo comparte a cada una de estas iglesias Pero estas estos siete mensajes o estas siete cartas a las siete iglesias del Asia menor Nos ayudan a nosotros también y nos sirven de un espejo y cuando usted va a un espejo Usted ve el reflejo de cómo usted se encuentra por eso es muy importante Y a lo largo de esta serie que hemos estado compartiendo Bueno pues ha bendecido tremendamente nuestra nuestra vida Hoy vamos a considerar el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia Recuerde que las notas están disponibles en papel si usted gusta recibir esas notas en inglés o en español O también están en la página de internet para bajarlas a su teléfono o a su aparato electrónico Vamos a lo que es Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 al versículo 13 Dice la nueva traducción viviente escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero El que tiene la llave de David lo que él abre nadie puede cerrar Y lo que él cierra nadie puede abrir Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar Tienes poca fuerza sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás Esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son los obligaré a que vengan y se postren a tus pies Ellos reconocerán que es a ti a quien amo dado que has obedecido mi mandato de perseverar Yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo Verso 11 dice y yo vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios Y nunca tendrán que salir de allí Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios Y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias La iglesia de Filadelfia este mensaje que es entregado a una iglesia Que no es una iglesia grande es una iglesia pequeña Es una iglesia que su nombre es tomado como el de las otras iglesias Por la ciudad en el que se ubica el nombre Filadelfia Significa el nombre de Filadelfia Tiene un significado de amor fraternal Y esta iglesia era una iglesia pequeña Pero estamos ante una iglesia que no recibe quejas por parte de Jesús Sino tan solo reconocimiento de sus virtudes Algunas promesas como recompensa Y también recibe un consejo que la iglesia tiene que estar dispuesta a seguir Es una iglesia que a diferencia de las otras iglesias No encontramos algún tipo de queja Esta iglesia tenía y Jesús le dice En ti tengo todo mi amor Esta iglesia de Filadelfia entonces es una iglesia Que aunque no era perfecta Es una iglesia que era fiel delante del Señor Esta característica de fidelidad No solamente la encontramos en la iglesia de Filadelfia Sino también la iglesia de Esmirna Es una de las otras iglesias Que también es considerada como una iglesia fiel No una iglesia perfecta Pero si una iglesia fiel Por eso Jesús le dice en el versículo 11 Aférrate a lo que tienes Este es el mensaje Querida iglesia permanece fiel Este es el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana Dios hace un llamado a la iglesia Ese mismo llamado que le hace a la iglesia de Filadelfia Jesús hace ese llamado a cada uno de nosotros Como iglesia hemos sido llamados a ser fieles A permanecer fieles Jesús nos dice aférrate a lo que tienes ¿Cómo se puede permanecer fiel en medio de la adversidad? Bueno la iglesia de Filadelfia modela cuatro cualidades De una iglesia fiel y quiero compartirlos en esta mañana La primer cualidad que quiero mencionar Y que usted puede anotar ahí en sus notas Es que una iglesia fiel no depende de sus propias fuerzas Una iglesia fiel no depende de sus propias fuerzas Jesús describe las cuatro cualidades de esta iglesia Del versículo 8 en adelante Dice la escritura yo sé todo lo que haces Y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar Y luego dice tienes poca fuerza Jesús le dice a este describe a esta iglesia Como una iglesia escasa de fuerza Ya hemos dicho que esta iglesia era una iglesia pequeña De escasos recursos Esta iglesia no tenía grandes cantidades de recursos Ni materiales ni económico Jesús se refiere a esta iglesia como una iglesia Con escasa con escasa fuerza Sin embargo y a diferencia de lo que cualquiera Pudiera pensar o imaginar a primera vista A leer esta referencia de Jesús Como un comentario quizás poco alentador Ante las adversidades que la iglesia enfrentaba Su poca fuerza señala una de sus más grandes virtudes Cuando Cristo se refiere a esta iglesia como una iglesia con poca fuerza No es que la esté con la intención de desanimarla O de desalentarla sino que Jesús señala esta situación Esta condición en la vida de la iglesia de Filadelfia Como una de esas grandes grandes virtudes Que todos nosotros debiéramos también desarrollar Lo que hace Jesús al decir tienes poca fuerza está revelando una total dependencia de Dios Porque la debilidad lleva muy a menudo al corazón del hombre A la dependencia del poder de Dios Cuando tú te encuentras débil Cuando tú reconoces que no eres capaz Cuando tú reconoces que te faltan cosas Cuando tú reconoces en medio de tu escasez Aleluya que no es por tu fuerza Que tú puedes enfrentar las circunstancias A menudo cuando nosotros ponemos en buena perspectiva Nuestras debilidades Podemos nosotros experimentar Que hay alguien que si puede Hay alguien que si tiene Hay alguien que está ahí Y que es Jehová de los ejércitos Y en él nosotros todo lo podemos Den un aplauso fuerte al Señor Aleluya dependencia de Dios Esta virtud de una iglesia fiel Una iglesia que reconoce Aleluya que no puede sostenerse Por sus propias por sus propias fuerzas Porque ha reconocido que sus fuerzas No son aleluya suficientes A menudo cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad Le damos la oportunidad a Dios De glorificarse en nuestras vidas Y Dios a lo largo de la palabra Aleluya nos da ejemplo Hay momentos importantes en la Biblia En las que Dios se manifestó En la vida de su pueblo No en sus capacidades No en sus talentos No en sus muchos recursos Hay un momento por ejemplo Aleluya cuando Dios llama a Gedeón Para preparar un ejército Y enfrentar a los madianitas Que se habían vuelto un dolor de cabeza Para el pueblo de Israel La Biblia dice que Dios llama a Gedeón Y en el capítulo 7 Cuando Gedeón reúne a todo un ejército Que en su consideración era vasto Era suficiente para salir en contra De los madianitas La Biblia dice en el versículo 2 Del capítulo 7 del libro de jueces Que Dios le dijo a Gedeón Aleluya son demasiados hombres Para pelear contra Madian Y entonces Dios le dice a Gedeón Es momento de hacer un recorte Y la Biblia dice que recortó el ejército De ser 32 mil hombres Solamente aleluya Gedeón contó con solo 300 hombres Aleluya para salir a pelear En contra de los madianitas A veces a veces estamos pensando En esos en esas capacidades En esos en eso que para nosotros Es lo suficiente como para enfrentar Situaciones de adversidad Que se presentan en nuestra vida Y cuando sentimos que tenemos Lo suficiente entonces no nos Preocupamos mucho y no tenemos Aleluya ninguna intención De alguna manera de permitir Que Dios se glorifique Porque pensamos que eso Lo que tenemos es suficiente Hay momentos en que Dios Tiene que quitarnos eso Que nos hace sentir vastos Para hacernos entender Que no es en tu fuerza No es en tu capacidad No es en tu habilidad No es en tu poder Es en tu debilidad Donde Dios puede hacer cosas Grandes en tu vida Y en nosotros como iglesia Cuantos alaban a Dios Esta iglesia fiel Es una iglesia Aleluya que reconoce Que depende absolutamente Del Señor Jesús dijo lo siguiente Hablando a sus seguidores En el capítulo 15 Versículo 5 de San Juan La nueva traducción viviente Dice ciertamente Yo soy la vid Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto ¿Por qué? Porque separados de mí Nada No pueden hacer nada Jesús se compara Con la vid Cristo se compara A sí mismo con la vid Y a nosotros Nos compara Aleluya Con las ramas O los pámpanos Como dice la versión Reina Valera del 60 Aleluya Pero a través De esta comparación Jesús hace un llamado A una absoluta dependencia Del Señor Porque así como Las ramas dependen Para su subsistencia Del alimento Que la vid Le suministra Así debe de ser Nuestra dependencia En Cristo Aleluya Nosotros dependemos De lo que Jesús Suministra Nuestra vida De la vida Que recibimos De parte De Jesús Es en sus fuerzas Es aleluya En su poder Que nosotros podemos Ver cosas maravillosas Obrando de parte De Dios En nuestras vidas Si no estamos Dependiendo de Dios Como iglesia Note lo que está Diciendo aquí Jesús Jesús está diciendo A sus discípulos Aleluya Si ellos no Permanecen En la vid Si la rama Si el pámpano No está en la vid No van a producir Fruto Para que la rama Produzca fruto Necesita estar conectado Con la vid Entonces la iglesia Que no se conecta Que no depende Que no pone sus fuerzas En el Señor Es inútil Infructífero Sin sentido Que la iglesia Se esfuerce Sostenido En su propia En su propia Fuerza Necesitamos Nosotros Estar conectados Con Cristo Necesitamos Estamos dependientes De Él Si no estamos Dependiendo de Él Aleluya Nuestras situaciones No encontrarán Aleluya Solución No habrá respuesta No habrá fruto Que podamos dar Por más que nos Esforcemos Nuestro fruto Será incapaz De darse Por eso el salmista Decía en el salmo 84 versículo 5 Que alegría Para los que reciben En su fuerza De Él Esta es la iglesia Que permanece Fiel Una iglesia Fiel Es una iglesia Que no depende De sus fuerzas Es una iglesia Que reconoce Aleluya Que necesita Depender Absolutamente Del Señor Como iglesia Si queremos Permanecer fieles Necesitamos Depender de Dios Tu fuerza Es limitada Pero la fuerza De Dios Es ilimitada Tu fuerza Mi fuerza Es finita Pero la fuerza De Dios Es infinita Cuantos dicen Amén Nuestra fuerza Es agotable Pero las fuerzas Que vienen De Dios Las fuerzas De Dios Son inagotables Bendito el nombre Del Señor Dios tiene Aleluya Mucho poder Y ese poder Se manifiesta En medio De nuestras Debilidades En Isaías Capítulo 40 Versículo 28 Y 29 Dice la escritura Acaso nunca han oído Nunca han entendido El Señor Es el Dios eterno El creador De la tierra Él nunca Se debilita Ni se cansa Nadie puede medir La profundidad De su entendimiento Él da poder A los indefensos Note esto Y fortaleza A los débiles Él da poder Al indefenso Y fortaleza Aquellos Que se sienten Que se sienten Débiles Satanás Es muy astuto Y él toma Nuestra debilidad Aleluya Para desanimarnos Para golpear Nuestra estima Para provocar Desánimo Para no permitir Siquiera que nosotros Intentemos Avanzar Que ni siquiera Intentes Aquello que tú Deseas hacer Y entonces Lo que hace Es decirte Eres débil Eres incapaz No puedes lograrlo Tienes muchas limitaciones Aleluya Satanás Utiliza Ese tipo De la falta De fuerzas Para desanimarnos Y intimidarnos Y no permitir Que nosotros Siquiera lo intentemos A ver si Si podemos lograr Algo Lo quiso hacer Con David Cuando David Se disponía A pelear Contra Goliat Aleluya La Biblia Nos dice En primer libro De Samuel Capítulo 17 Versículo 42 Dice Y cuando el filisteo Miró Y vio a David Le tuvo En poco La nueva traducción Viviente Dice que lo vio Con desdén La palabra Desdén Significa Indiferencia Y desprecio Cuando el filisteo Cuando Goliat Vio a David Que venía Para pelear Porque él estaba Solicitando Algún guerrero De Israel Que se atreviera A desafiarlo Que se atreviera A enfrentarse Con él Y cuando vio A David La Biblia dice Que lo vio Con desprecio Con indiferencia Dios En las manos Maravillosas De Dios Y entonces Aleluya David Venía contra Goliat Y cuando Goliat Lo ve Lo ve Con desdén Pero David Reconoció Que si había De enfrentar A Goliat No sería No sería En su capacidad No sería En su recurso No sería Con su fuerza Sino con la fuerza De Dios Y entonces Le dice Al filisteo Tú vienes a mí Con espada Con lanza Y jabalina Mas yo te Vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado Jehová Te entregará Hoy En mis manos Cuando tú Pones en perspectiva Correcta Tus debilidades David lo sabía Aleluya Desde Desde mi Desde mi posición Desde mi capacidad Quizás no lo puedo lograr Pero si yo pongo Aleluya La falta de fuerzas Si yo pongo Mi condición Mi situación Mi poca fuerza Lo pongo En la perspectiva Correcta Mire lo que dice El salmo 141 Versículo 8 La traducción Lenguaje actual Dice Por mi parte Dios mío Dependo de ti Y en ti busco Refugio No dejes Que me maten David sabía Que si quería Salir adelante Él necesitaba Depender Absolutamente Del Señor Debemos poner En la perspectiva Correcta Lo que Lo que Consideramos Poca fuerza Usted mejor Que nadie Sabe Cuáles son Esas áreas Débiles En su vida Y como Iglesia Tenemos nosotros Que también Evaluar Y ver Cuáles son Aquellas áreas Porque a veces Queremos ser La iglesia Y queremos Hacer la iglesia Desde nuestras Capacidades Desde nuestras Posibilidades Desde Aleluya Desde la Nuestra propia Fuerza Pero Jesús Dice Tiene que Entender Algo Sin Ni Si no Dependen De mí Si estamos Dependiendo De nuestra Fuerza Si estamos Dependiendo De nuestra Capacidad Como iglesia Vamos a Sucumbir Con mucha Facilidad Nuestros Esfuerzos Van a ser Infructuosos Nuestra Nuestra Intención Por alcanzar Nuestros Propósitos O los Propósitos Y los Planes Que Que Determinemos O la Visión Que Que querramos Alcanzar Si lo Queremos Hacer Desde nuestra Fuerza Nos vamos A frustrar Y va a ser Imposible E Improductivo Pero cuando Nosotros Lo hacemos Desde Nuestra Dependencia Al Señor Si como Iglesia Empezamos A trabajar De acuerdo A este Tipo De virtud Y esta Cualidad Que modelaba La iglesia De Filadelfia Vamos a Darnos Cuenta Que de La debilidad Puede ser Un gran Potenciador En tu Vida Si tú Estás Dependiendo Del Señor Un gran Potencializador Aleluya Dios Se manifiesta En nuestras Debilidades Lo mejor De Dios Dice el Apóstol Pablo Vaya Conmigo Por favor Segunda Corintios Capítulo 12 Versículo 8 Al 10 La nueva Traducción Viviente Dice En tres Ocasiones Distintas Le supliqué Al Señor Que me La Quitara Está Hablando De Un azote En su Cuerpo Cada vez Él me Dijo Mi Gracia Es Todo Lo Que Necesitas Mi Poder Actúa Note Esto Mejor En la Debilidad A veces Nuestras Capacidades Lo Que Está Según Lo Que Está Diciendo Aquí Pablo A veces Nuestras Capacidades Se vuelven Un obstáculo Se vuelven Un obstáculo Se vuelven Una 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 barrera Que 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 Limita Que Nos Impide Ver Toda La Gloria De Dios Ver Toda La Manifestación Del Poder De Dios En Nuestras Vidas Por eso Es Momento De Que Nosotros Reconozcamos Como Iglesia Que Si Algo Vamos A Lograr Si Algo Vamos Alcanzar Si Algo Pretendemos Nosotros Aleluya Llegar A Conquistar Lo Haremos Gracias A La Misericordia Y Al Poder De Dios Que Obra En Medio De Nuestras Debilidades La Iglesia Fiel Es Una Iglesia Que No Depende De Sus Propias Fuerzas Es Una Iglesia Que Ve Lo Mejor De Dios Porque Reconoce Aleluya Su Debilidad Cuanto Más Débil Eres Más Depende De Él Y Cuanto Más Depende De Dios Más Fuerte Te Vas A Volver Dice El Apóstol Pablo Cuando Soy Débil Entonces Soy Fuerte Lo Mejor De Dios Opera En Nuestra Poca Nuestra Poca Fuerza La Segunda Cualidad Es Que Es Una Iglesia La Iglesia Fiel Es Una Iglesia Que Además De Que No Depende En Su Propia Fuerza Es Una Iglesia Que Camina En Obediencia A La Palabra De Dios Es Una Iglesia Que Está Sujeta A La Voluntad Como Jesús Sigue Diciendo Tienes Poca Fuerza Hablando De La Iglesia De Filadelfia Pero También Dice Sin Embargo Has Obedecido Mi Palabra Además De No Depender De Sus Propias Fuerzas La Iglesia De Filadelfia Se Había Mantenido Fiel En Obediencia A La Palabra Del Señor Si Una Iglesia Con La Superaban Con Obediencia Era Una Iglesia Sin Grandes Capacidades O Grandes Recursos Materiales Pero Era Una Iglesia Que Estaba Bajo La Autoridad De Cristo De Que Nos Sirve Tener Capacidad De Que Nos Sirve Tener Recursos Materiales Si Estamos Fuera De La Autoridad De Jesús Si Estamos Fuera Aleluya De La Voluntad De Dios Si No Estamos Siendo Obedientes A La Palabra Del Señor Esta Iglesia De Filadelfia Era Una Iglesia Aleluya Que Estaba Obedeciendo La Palabra Del Señor La Iglesia No Solamente Había Creído A La Palabra Sino Que Estaba Guardando La Palabra Filadelfia Era Una Congregación Aleluya En La Que Las Disposiciones Del Señor No Estaban En Discusión Los Principios Bíblicos Aleluya Sus Sus Convicciones Extraídas De La Palabra No Estaban No Eran Negociables Esta Iglesia No Discutía Lo Que Dios Decía Esta Iglesia Hacía Lo Que Dios Les Decía Que Hicieran Lo Que Dios Ordena No Está En Discusión Si Está En La Palabra Hay Que Obedecerlo Si Está En La Palabra No No Podemos Excusarnos Aleluya Si Tenemos Que Entender Que Tenemos Que Estar Sujetos A La Voluntad Del Señor Porque Eso Es Obediencia Obediencia Es Asumir Con Responsabilidad Lo Que Dios Dice Que Nosotros Tenemos Que Hacer Nuestra Responsabilidad Es Sujetarnos A La Voluntad Del Señor En La Vida Del Cristiano Pueden Faltar Muchas Cosas Pero No Puede Faltar Obediencia A Dios La Biblia Dice Primer Libro De Samuel Capítulo 15 Versículo 22 Que Es Lo Que Más Le Agrada Al Señor Tus Ofrendas Quemadas Y Sacrificios O Que Obedezca Su Voz Es Una Pregunta Samuel Responde Escucha La Obediencia Es Mejor Que El Sacrificio Y La Sumisión Es Mejor Que Ofrecer La Grasa De Los Carneros Dios Dice Yo Me Agrado De La Obediencia Dios Se Agrada De Un Corazón Obediente Por Eso A Esta Iglesia Se Le Llama A Mantenerse Fiel A Seguir Aferrados A Lo Que Han Recibido Aleluya No 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 Se Desvíen Permanezcan Fieles Esta Iglesia Es Una Iglesia Fiel Que Modela Esta Cualidad De Obediencia Y Quiero Mencionar Cinco Cosas Acerca De La Obediencia La Primera De Ellas Si Gusta Notarla La Obediencia Es La Obediencia No Es Una No Obedecemos Por Obligación No Obedecemos Porque Estamos Obligados Usted Puede Quizás Obligar A Una Persona Que Lo Obedezca Pero Dios No Trabaja De Esa Manera La Obediencia Que Dios Busca No Es Aquella Que Está Obligada A Hacerse Es Aquella Que Nace Es Una Reacción Una Respuesta Natural De Aquellos Que Hemos Abrazado La Fe No Se Puede Tener Una Fe Genuina Si No Hay Obediencia Hay Gente Que Dice Es Que Yo Soy Un Hombre De Fe Obedeces El Hombre De Fe Es Un Hombre Aleluya Que Obedece Cuando Dios Le Habla Noé Usted Puede Leer Por Ejemplo Todo El Capítulo 11 Del Libro De La Carta A Los Hebreos Y Se Dará Cuenta Que Dios Aleluya Se Nos Relata La Historia De Los Hombres Que No Solamente Le Creyeron A Dios Sino Que También Le Obedecieron A Dios Y El Capítulo 11 A Los Hebreos Es El Capítulo De La Fe Sin Embargo Aleluya Una Fe Genuina Es Una Fe Que Da Como Resultado Obediencia Y Lo Vemos En El Versículo 11 El Versículo 7 Del Capítulo 11 A Los Hebreos Dice Fue Por La Fe Que Noé Construyó Un Barco Grande Para Salvar A Su Familia Del Diluvio En Obediencia A Dios Quien Le Advirtió De Cosas Que Nunca Antes Habían Sucedido En Otras Palabras Si No Obedecemos Hermanos Nuestra Fe No Tiene Sentido Si No Obedecemos Nuestra Fe Aleluya No Tiene Esencia Nuestra Fe No Tiene Una Buena Base Nuestra Fe Aleluya Es Cualquier Otra Cosa Pero No La Fe Que Agrada A Dios La Fe Que Agrada A Dios Da Como Resultado Aleluya La Reacción Natural De Una Fe Genuina Es Obediencia A La Palabra Del Señor Amén Es Obediencia A La Palabra Del Señor Segundo La Obediencia Debería Ser Una Prioridad Por Eso Dios Aleluya Le da Este Halago A La Iglesia De Filadelfia Porque Para Iglesia En Filadelfia Obedecer Era Una Prioridad Usted Le Dice A Uno De Sus Hijos Quiero Que Arregles Tu Cuarto Pero Pero El Hijo Está Tan Entretenido En Algo Verdad De Vida O Muerte En El Playstation Verdad O En El Teléfono Y Entonces Su Niño No Hace Lo Que Tenía Que Hacer Termina Haciéndolo Y Lo Hace Ya Casi Al Final Del Día Y Usted Le Dice Porque No Me Obedeciste Él No Entiende Eso Porque Porque Su Obediencia No Es Una Prioridad Y Entonces Dice No Mamá Si Lo Hice No Es Que No Lo Hiciste Cuando Debías Porque Eso Es Obediencia Obediencia Es Prioridad Es Darle Prioridad Es Que Nosotros Tengamos Un Valor A Esta Virtud De Obedecer Dios Está Esperando Que Nosotros Obedezcamos No Cuando Se Nos Antoje Obedecer O No Cuando Nosotros Querramos Obedecer Eso No Es Obediencia La Obediencia Es Aleluya Una Prioridad Jesús Fue Tan Obediente Aleluya A Su Llamado Que Dice El Apóstol Pablo Y Se Hizo Obediente Hasta La Muerte Oiga Que Valor Le Dio Jesús A Esta Virtud La Obediencia Debería Ser Una Prioridad En Nuestra En Nosotros Como Iglesia Porque Una Iglesia Aleluya Obediente Es Una Iglesia Fiel Es Una Iglesia Fiel Mire Deberíamos Decir Como Decía El Salmista En El Salmo 119 Versículo 60 Me Apresuraré Sin demora A obedecer Tus mandatos Otras versiones Dice Me Daré Prisa Cuando Dios Dios Y Tener Una Actitud Que Prioriza La Obediencia De tal Forma Que La Iglesia No Está Dejando Para Mañana Lo Que Ahora Le Corresponde Hacer Este Es El Momento De Obedecer Este Es El Día Para Obedecer Pero Cuando Nosotros No Tenemos A La Obediencia Como Una Prioridad Hermano Aleluya No Estamos Siendo La Iglesia Fiel Que Dios Espera Que Nosotros Seamos Tercero La Obediencia Es Una Expresión De Amor Cuando Hablamos De Obediencia Hablamos De Amor Usted Ha Leído Quizás El Libro Los Cinco Lenguajes Del Amor Y En Ese Libro El Autor Intenta Que Sus lectores Aleluya Entiendan De Entendiendo El Lenguaje Del Amor De Los Cónyuges Bueno Si Nosotros Pudiéramos Hablar Del Lenguaje De Dios Cuando Se Trata De Amor Tendremos Que Entender Que Su Lenguaje Es Obediencia Amén Su Lenguaje Es Obediencia Cuando Tú Dices Amar Cuando Tú Dices Al Señor Que Le Amas Hermano Dios Entiende Cuando Tú Le Obedeces Dios Entiende Que Cuando Dios Está Hablando A Tu Vida Y No Hay Respuesta Cuando Dios Está Hablando A Tu Vida Y No Estás Actuando Y No Estás Llevando A Cabo Lo Que Dios Espera De Ti Lo Que Dios Está Esperando De Ti Como Iglesia De Ti Como Persona Aleluya Si No Estamos Respondiendo Con Obediencia Le Estamos Diciendo Al Señor No Te Amo Como Como Tú Esperas Que Lo Haga Pero Cuando Tú Cuando Tú Le Obedeces El Señor Está Recibiendo Un Mensaje Y Ese Mensaje Es Un Mensaje De Amor Es Un Mensaje De Amor Esta Iglesia De Filadelfia Amaba A Dios Por Eso Había Guardado La Palabra Segunda De Juan Capítulo 1 Versículo 6 La Nueva Traducción Viviente Dice El Amor Consiste En Hacer Lo Que Dios Nos Ha Ordenado Y Él Nos Ha Ordenado Que Nos Amemos Unos A Otros Tal Como Ustedes Lo Oyeron Desde El Principio Amor Es Una Palabra Que Requiere Acción Y Esa Acción Resulta En Obediencia Amén Dios Quiere Que Nosotros Le Amemos Si Pero El Señor Dice En Su Palabra En San Juan Capítulo 14 Verso 21 Los Que Aceptan Mis Mandamientos Y Los Obedecen Son Los Que Me Aman Amén Son Los Que Me Aman Cuatro La Obediencia Es Un Acto De Adoración Cuando Nosotros Obedecemos Aleluya Estamos Adorando Al Señor Una Persona Que Obedece Por Eso Cuando Samuel Les Pregunta De Que Se Agrada Dios Que Que Es Lo Que Más Honra Al Señor Tus Sacrificios Tus Ofrendas Quemadas O Tu Forma De Escuchar Y Obedecer Y Entonces Le Dice Samuel Escuche Lo Que Les Voy A Decir Para El Señor Es Mejor La Obediencia Porque La Obediencia Es La Mejor Forma De Honrar A Dios Obedeciendo Su Palabra Nosotros Estamos Honrando Al Señor Santiago Capítulo 1 Versículo 22 Dice Pero Sed Hacedores De La Palabra Y No Tan Solamente Oidores Cuando Tú Aleluya Cuando Tú Te Limita Solamente Escuchar Y No Hacer Estás Limitando Tu Adoración Y No Estás Adorando A Dios Como Debes Pero Cuando Tú Te Vuelves Un Hacedor Cuando Tú Además De Escuchar Cuando Tú Además De Escuchar Lo Que Dios Está Hablando Estás Aplicando Lo Que Dios Está Diciendo Y Estás Practicando Lo Que Estás Escuchando Entonces Tú Te Estás Volviendo En Un Verdadero Adorador Alguien Le Da Un Aplauso Al Señor Esta Mañana Que Tanto Le Da La Gloria Al Señor Que Tanto Honra Dios Tus Actos De Obediencia Mire Mire Lo Que Dice Mateo Capítulo 5 Verso 16 Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres Para Que Vean Vuestras Buenas Obras Estos Son Actos De Obediencia Cuando Tú Haces Actos De Obediencia Dice Y Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Cuando Tú Obedeces Cuando Tú Obedeces Cuando Estamos Obedeciendo Estamos Adorando Al Señor Muestra El Estado De Nuestra Relación Con Dios Tu Obediencia Está Mostrando Cómo Está Tu Condición Tu Relación Con Cristo La Biblia Dice Hablando Juan En Su Primera Carta Capítulo 5 Versículo 2 Y 3 Dice Sabemos Que Amamos A Los Hijos De Dios Y Amamos A Dios Y Obedecemos Sus Mandamientos Amar A Dios Significa Obedecer Sus Mandamientos Y Sus Mandamientos No Son Una Carga Difícil Y En El Capítulo 2 De Esa Misma Carta Versículos 3 Al 5 Dice Podemos Estar Seguros De Que Conocemos A Dios Si Obedecemos Sus Mandamientos Podemos Estar Seguros El Estado De Tu Relación Con Cristo Se Muestra A Través De Tu Obediencia Una Persona Obediente Una iglesia Obediente Es Una Iglesia Que Está En Una Relación Dinámica Con Jesús Que Están En Continua Relación Con Cristo Es Una Relación Aleluya Que Va Madurando Que Va Creciendo Aleluya Que Se Va Desarrollando En Nuestras Vidas Aleluya Cuando Nosotros Estamos Viviendo En Una Vida De Obediencia Dice El Señor A Través De Juan Y Estamos Seguros De Que Conocemos Sus Mandamientos Alguien Dijo Que La Obediencia Es La Llave A Todas Las Puertas Será Por eso Que A Esta Iglesia De Filadelfia El Señor Le Dijo Te Abro Una Puerta A Esta Iglesia Le Dijo Te Abro Una Puerta Esta Iglesia De Filadelfia Tenía Una Gran Puerta Abierta Y Es Que Esta Iglesia Era Una Iglesia Obediente Aleluya A La Palabra Del Señor Y Que Sucede Cuando Obedecemos Deutronomio 5 Capítulo Capítulo 5 Deutronomio Versículo 33 Dice Manténganse En el Camino Que El Señor Su Dios Les Ordenó Que Siguieran Entonces Tendrán Una Vida Larga Y Les Irá Bien En La Tierra Donde Están A Punto De Entrar Y Que Van A Poseer Siempre Aleluya Que Obedezcamos La Obediencia Será Bien Compensada Número 3 Vamos A La Virtud Número 3 La Tercera Virtud O Cualidad Que Esta Iglesia Fiel Aleluya Modelaba Es Que Estaba Firme Sobre El Nombre De Jesús Amén Una Iglesia Fiel No Solamente No Depende De Sus Fuerzas Una Iglesia Fiel No Solamente Es Una Iglesia Obediente Sino Que También Una Iglesia Fiel Es Aquella Aleluya Que Lo que Sigue Diciendo El Verso 8 Del Capítulo 3 De Apocalipsis Tienes Poca Fuerza Sin Embargo Has Obedecido Mi Palabra Y No Negaste Mi Nombre No Negaste Mi Nombre Esta Iglesia De Filadelfia Aparentemente Con lo que Cristo Está Diciendo Tuvo Oportunidades Para Negar El Nombre De Jesús La Persecución Se Extendió Por Todo El Asia Menor Amén Y Muchos Creyentes Fueron Aleluya Perseguidos Y Fueron Ejecutados Por No Negar El Nombre De Jesús Porque Bastaba Bastaba Con Que Negaran El Nombre De Jesús Como Que Dijeran Algo Donde Ellos Negaran El Nombre De Cristo Para Salvar Sus Vidas Pero Muchos De Estos Hermanos En La Fe De Las Diferentes Iglesias Que Fueron Perseguidas No No Negaron La Fe Algunos Quizás Lo Hicieron Pero Otros No Lo Negaron El Caso De Policarpo Un Discípulo De Juan El Teólogo Juan El Discípulo Amado De Jesús Policarpo Aleluya Fue Discípulo De Juan Y Policarpo Al ser Obispo De La Iglesia De Esmirna Una De Las Primeras Iglesias Que Estudiamos Durante Esta Serie Querida Iglesia Policarpo Fue Llevado También Aleluya Fue Perseguido Y Fue Tomado Y Arrestado Aleluya Y Fue Llevado Aleluya Para Ser Ejecutado Y Antes De Ser Ejecutado Aunque Lo Quemaron En Una Hoguera Antes De Ser Ejecutado Le Decían Solo Basta Con Que Niegues El Nombre De Jesús Para Que Salves Tu Vida Dice La Biografía De Policarpo Que Le Rogaban Porque Policarpo Era Un Hombre Muy Llamado Era Un Hombre Que Aún Sus Enemigos Aleluya Le Empezaron A Tomar Cariño Los Mismos Soldados Que Lo Llevaron Para Ser Ejecutado Dice Que Llegaron A Su Casa Lo Tomaron Y Él Le Dijo Antes De Irnos Permítanme Servirle Según La Biografía Que Se Narra De Policarpo Permítanme Servirle Era Un Hombre Que Amaba La Gente Y Demostraba Ese Amor Dice Que Le Sirvió La Mesa Los Atendió Y Mientras Iban En El Camino Fue Tanto La Forma En Que Fueron Cautivados Aquellos Hombres Que Dice Que Le Rogaban Niega Jesús Y Con Eso Salvas Tu Vida Hazlo Policarpo Sin Y Se Mantuvo Fiel Al Nombre De Jesús Y Terminó En Una Hoguera En Una Hoguera Dicen Que Cuando El Cuerpo De Policarpo Era Quemado En Aquella Hoguera Los Que Estaban Presentes Empezaron A Sentir Un Aroma Fragante Mientras El Cuerpo De Policarpo Era Quemado El Aroma Fragante Ante La Presencia De Dios Como Una Ofrenda Ese Hombre Que Fue Mártir De La Iglesia No Negó El Nombre De Jesús Jesús Le Dice A Esta Iglesia No Has Negado Mi Nombre Y Esa Es Una Virtud Porque Hay Tantas Circunstancias Y Situaciones Ya Sean Presiones Ya Sean Momentos De Nuestra Vida Complicados Momentos Que Nos Desafían Retos Que Se Presentan A Veces No Son Presiones A Veces Es Por Quedar Bien Con 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 Corriente Con Las Personas Con 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 La Con La Mayor Cantidad Con La Mayoría De Pronto Que Empezamos A Condescender Con Ellos Y Aleluya Y Podemos Estar En Un Punto Donde Nosotros También Podamos Aleluya Negar A Cristo Pero Jesús Está Llamando A Una Iglesia Fiel Jesús Le Escribe A Esta Iglesia Y Le Dice Querida Iglesia Permanece Oportunidades Y Las Circunstancias De La Vida Te Pueden Llevar A Ese Mismo Punto Donde Tú Se Has Tentado A Negar Tu Fe Pero Cristo En Esta Mañana Te Anima Cristo En Esta Mañana Te Dice Hay Que Permanecer Fieles Hay Que Seguir Adelante Parece Que No Puedes Parece Que Es Imposible Parece Que No Lo Vas A Lograr Pero Recuerda Que Para Lograr Lo Bendito Su Nombre Para Siempre Parece Difícil Parece Complicado Ahora Es Interesante También De Forma Muy Particular Entender Un Poco Quizás Lo Que Cristo Está Diciendo A la Iglesia Porque El Mundo En Que Vivía La Iglesia Aunque Era Una Ciudad Joven Aleluya No Tenía Más De 140 Años Esa Ciudad Era Una Ciudad Que Era Mayormente Agrícola Y La Ubicaba En Un Lugar Donde Había Un Volcán Y Ese Volcán Continuamente Estaba Teniendo Cómo Se Lama Sismos O Terremotos Antes De Que Fuera Escrita Esta Carta O Lanzada Esta Carta Se Registran Por Lo Menos Tres Aleluya Tres Terremotos Que Llegaron A Devastar La Ciudad Amén Y Esta Ciudad Devastación Terrible Y Entonces Para La Difícil Poder Recuperarse Tuvieron Que Venir Benefactores Personas Que Aleluya Estuvieron Dispuestos Gente Con Mucho Dinero Que Estuvo Dispuesta Aleluya A Dar Dinero A Dar Una Ayuda Para Que La Ciudad Se Pudiera Levantar De Su Ruina Y Entonces Lo Que Hizo La Ciudad De Alguna Manera Para Honrar A Sus Benefactores Es Que Le Ponían El Nombre De Su Benefactores A La Ciudad Y Esta Ciudad Filadelfia Cambió Por Lo Menos Tres Veces De Nombre Tres Veces De Nombre Los Cambios En Torno A La Iglesia Se Estaban Dando Amén La Ciudad Cambiaba De Nombre Pero La Iglesia Seguía Siendo Fiel Fiel Al Nombre De Cristo Aleluya Porque El Mundo Podrá Cambiar De Nombres Una Y Otra Vez El Mundo Podrá Llamar A Lo Malo Bueno Ahora Como Lo Están Haciendo Y A Lo Bueno Malo Como Dice La Palabra Del Señor Aleluya Las Cosas En El Mundo Pueden Cambiar De Nombre Aleluya Antes Lo Que Se Llamaba Pecado Aleluya Ahora Lo Llaman Enfermedad Social O Lo Lo Han Titulado De Otra Manera Pero Delante Del Señor Amados Las Circunstancias En El Mundo Sean Otras La Iglesia Sigue Siendo Y Ha Sido Sembrada En El Nombre De Cristo Jesús Él Es Nuestro Fundamento Y No Podemos Negar El Nombre De Aquel Aleluya Que Ha Dado Firmeza A La Iglesia Es Nuestro Fundamento Cristo Es Nuestro Fundamento Aleluya No Has Negado Mi Nombre Mire Hay Formas En Las Que Quizás El Enemigo Está Trabajando Para Que Usted Y Yo Podamos Negar El Nombre De Jesús Quiero Tomar La Experiencia De Pedro Rápidamente Para Mencionar Tomar Tres Momentos En La Vida De Pedro Que Lo Llevaron Aleluya Momentos Antes A Llegar A Ese Momento Cuando Negó A Jesús Amén Y Quiero Mencionarlo De Esta Forma Tres Actitudes Que Lo Llevaron A Negar A Jesús Que Nos Ayudan A Nosotros A Poder De Alguna Manera Identificar Que Son Aquellas Cosas Que Pueden Llevarnos También A Nosotros A Negar A Cristo Si No Ponemos Atención La Primera De Ellas Es La Autoconfianza Cuando Aleluya Depositamos Nuestra Confianza En Nosotros Mismos Mire Que Jesús Le Había Dicho A Pedro En El Capítulo 26 Y Juntamente Con Los Disípulos Les Estaba Platicando Lo Que Lo Que Vendría Y Entonces Jesús Les Dice A Sus Disípulos Ustedes Se Van Escandalizar Y Van A Correr Y Van A Huir Y Se Van A Me Van Abandonar Y Cuando Pedro Escucha Esto El Versículo 23 Del Capítulo 26 De Mateo Dice Que Pedro Dijo Señor Aunque Todos Te Abandonen Yo Jamás Te Abandonaré Cuando Cuando Nosotros Depositamos Nuestra Confianza En Nosotros Mismos No Escuchamos Como Debemos Estamos Tan Centrados En Nosotros Estamos Tan Centrados En Nuestra Idea Estamos Tan Concentrados Y En Enfocados Aleluya En Nuestra Capacidad Que No Prestamos Atención A Lo Que Cristo Está Diciendo Jesús Le Está Diciendo A Pedro Y A Los Disípulos De Cristo Les Está Diciendo Van A Suceder Estas Cosas Y Ustedes Se Van A Escandalizar Pero Cuando Cristo Dice Esto Pedro Dice No Señor Te Equivocas Podrá Correr Juan Podrá Correr Santiago Podrá Correr Aquel Podrá Correr Mateo Podrá Correr Andrés Pero Yo No Voy A Abandonarte Jesús Le Dice En El Versículo 34 Pedro Antes De Que El Gallo Cante Me Vas A Negar Tres Veces Y Todavía Pedro Estaba Tan Confiado En Si Mismo Que En El Versículo 35 Le Dice A Jesús Aunque Tenga Que Morir Contigo Jamás Te Negaré Amén Jamás Te Negaré La Autoconfianza Cuando Estamos Tan Confiados En Nosotros Mismos Y Nos Olvidamos De Confiar En El Señor Ese Es Un Camino A La Negación Del Nombre De Jesús Pablo Dijo En Corintios Capítulo Número 10 Versículo 12 El Que Piense Estar Firme Mire Que No Caiga La Segunda Cosa Hermanos La Segunda Actitud De Pedro Antes De Negar A Jesús Es Que Pedro Seguía De Lejos A Jesús Seguir De Lejos A Jesús Hermanos También Llevó A Pedro A Negar A Cristo Mateo 26 Versículo 58 Dice Pedro Le Seguía A Lo Lejos Cuando Se Sigue A Jesús De Lejos Se Está Próximo A Negarle Y Que Es Lo Que Representa Seguir A Jesús De Lejos La Falta De Compromiso Hay Gente Que Está Viniendo A Las Iglesias Hay Gente Que Está Escuchando Lo Negó A Jesús Aleluya Porque Aleluya No Estaba Comprometido Como Él Pensaba Que Lo Estaba Amén Él Se Sentía Como Suficiente Pero Le Faltaba Compromiso Y La Falta De Compromiso Nos Lleva A Actuar Como No Debemos La Biblia Nos Dice En Mateo Aleluya Capítulo 16 Verso 24 Entonces Jesús Dijo A Sus Disípulos Si Alguno Quiere Venir En Pod De Y Sígame Si No Hay Compromiso Aleluya El Paso Que Estamos Dando En Cualquier Momento Nos Va A Tropezar Amén Por Eso Es Importante Aleluya Que Confiemos En El Señor Pero También Aleluya Que Nosotros Podamos Comprometernos Con Dios Y Número 3 Enfriamiento Espiritual Pedro Aleluya Dice La Escritura En Marcos Capítulo 14 Que Una 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 Mujer Aleluya Que Era Criada Dice Dice La Biblia Así Dice Que Era Sirvienta Dice Que Le Vio Donde Le Vio Dice Que Le Vio A Pedro Que Se Calentaba Junto A La Fogata Amén Es decir Que Pedro Sintió Frío Y Se A Donde Estaba El Fuego Porque Estaba Estaba Enfriándose El Tiempo Pasaba Y La Noche Cada V Se Hacía Más Fría Cuando Nosotros Aleluya Nos Enfriamos Espiritualmente Y Estos Tiempos Que Estamos Viviendo Hermanos Han Llevado A Muchas Personas A Un Enfriamiento Espiritual A Un Enfriamiento Espiritual Tenemos Que Tener Cuidado Iglesia Necesitamos Despertar A Este Llamado De Jesús De Permanecer Fieles Estos Tiempos Complicados Estos Tiempos Difíciles Estos Tiempos De Adversidad Están Desafiándonos Para Levantarnos Como Iglesia A Permanecer Fieles Delante De El Señor Aleluya Si Permitimos Que Este Enfriamiento Espiritual Se Apodere De Nuestras Vidas Aleluya Podemos Podemos Estar Negando El Nombre De Jesús Por eso El Apóstol Pablo Romano Escribe En El Capítulo 12 Versículo 2 No Se Amolden Al Mundo Actual No Podemos Adaptarnos Aleluya A Un Que No Está Siendo Sujeto A La Voluntad Del Señor Que No Está Sometido En Obediencia A La Palabra De Dios Como Dice Juan En Su Primera Carta Capítulo 2 Verso 15 En Adelante No Améis Al Mundo Ni Las Cosas Que Pero Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Ese Permanece Para Siempre Den un Aplauso Al Señor En Esta En Esta Tarde Y Ya Para Concluir La Cuarta Virtud O Cualidad De Una Iglesia Que Permanece Fiel Es Que La Iglesia Es Constante La Iglesia Es Constante Una Iglesia Constante Es Una Iglesia Fiel Ante Los Ojos Del Señor El Verso Número 10 Dice Dado Que Has Obedecido Mi Mandato De Perseverar Una Paráfrasis De Este Texto Lo Dice De La Siguiente Forma Has Guardado Mi Mandato De Ser Constante Los Hermanos Los Cristianos De Filadelfia Perseveraron Fielmente A Través De Las Dificultades A Pesar De Que Al Igual Que La Iglesia De Esmirna La Mayor Opresión Que La Iglesia Tanto En Esmirna Como En Filadelfia La Mayor Oposición Que Tenían Venía De Las Sinagogas Judías Que Tanto A Esmirna Como A La Iglesia De Filadelfia Jesús Las Describe Como Sinagogas De Satanás Amén Y Les Llaman Mentirosos Tal Como Jesús Le Dijo Aquellos Hombres Que Se Acercaron Para Decirle Nosotros También Somos Hijos De Habrán Y Jesús Les Dijo Si Fueran Hijos De Habrán Amén Se Comportarían Como Deberían De Hacerlo Verdad Pero Nuestros Frutos Dan A Conocer Quienes Somos Y Entonces Jesús Dice Ellos Los Que Te Han Te Han Te Han Sido Una Oposición Los Que Constantemente Han Sido Esa Piedrita En El Zapato Ellos Van A Venir Y Van A Humillarse Delante De Ustedes Y Sabrán Reconocerán Que Mi Amor Está Con Ustedes La Iglesia De Filadelfia Una Iglesia Constante Muy A pesar De Las Dificultades Muy A pesar De Las Adversidades Es Una Iglesia Estable Que Permanecía Fiel Al Manifestar Constancia En Todo Lo Que Hacían La Constancia Es Una Cualidad Básica En El Desarrollo De La Vida Cristiana Y Esta Cualidad Se Define Como Firmeza Perseverancia Del Ánimo En Las Resoluciones Y En Los Propósitos Cuando Nosotros No Somos Constantes No Tendremos Metas Alcanzadas Los Objetivos Nunca Se Van A Lograr La Visión Siempre Estará Distante Porque Una Iglesia Inconstante No Logra Absolutamente Nada No Alcanza No Desarrolla Propósito Santiago Escribió Acerca De Esto En El Capítulo 1 Versículo 8 De Su Carta El Dijo El Hombre De Doble Ánimo Es Inconstante En Todos Sus Caminos Dios Nos Hace Un Llamado Iglesia Si Queremos Ser Una Iglesia Fiel Si Queremos Ser Esa Clase De Iglesia Fiel Necesitamos Nosotros Ser Constantes Porque Una Iglesia Fiel Se Distingue Por Su Constancia En El Salmo 16 Versículo 8 El Salmista Dice Lo Siguiente La Nueva Versión Internacional Siempre Tengo Presente Al Señor Con Él A Mi Derecha Nada Me Hará Caer Voy A Ser Constante Si Deposito Mi Vida En Las Manos Del Señor Si Como Iglesia Descansamos En Las Promesas De Dios Venga Lo Que Venga Pase Lo Que Pase Aleluya Dice El Salmista Nada Me Hará Caer El Desafío De La Iglesia Hoy Es Perseverar Seguir Adelante Firmes Y Constantes Como Lo Recomendó El Apóstol Pablo En Su Primera Carta 2 Corintios Capítulo 15 Verso 58 Por lo Tanto Mis Amados Hermanos Permanezcan Fuertes Y Constantes Trabajen Siempre Para El Señor Con Entusiasmo Porque Ustedes Saben Que Nada De Lo Que Hacen Para El Señor Es Inútil Póngase De Pie Conmigo Por Favor Cuando Pensamos En Ser Constantes Viene A Nuestra Mente Nuestra Imagen Porque Pablo Dice Que Trabajemos Que Sirvamos Con Entusiasmo La Imagen De Un Maratón La Imagen De Un Maratón Hay Muchas Personas Que Comienzan El Maratón Se Ve Una Multitud De Personas Hermanos Saliendo Saliendo De 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 Ese Lugar Donde Inicia La Maratón Verdad Pero Cuántas De Esas Personas Que Comenzaron La Maratón No Llegan Al Final No Llegan A La Meta Se Van Quedando En El Camino Empiezan Con Entusiasmo Algunos Lo Hacen Para La Fotografía Verdad Algunos Lo Hacen Hermanos Por Hobby Algunos Lo Hacen Porque Quieren Tener La Experiencia Pero Cuántos De Los Que Comienzan Un Maratón No Lo Terminan Dios Ha Llamado A La Iglesia No Para Comenzar Sino Para Llegar Al Final Dios Te Ha Traído A La Iglesia No Para Que Comiences Con Entusiasmo Tu Carrera Dios Quiere Que Tu Concluyas La Carrera Con Gozo Pero Para Concluir La Carrera Para Llegar A La Meta Para Alcanzar El Propósito Necesitamos Ser Constantes Necesitamos Perseverar Y La Iglesia De Filadelfia Fue Una Iglesia Hermanos Que Perseveró Hay Registros De Cartas De Líderes De La Iglesia Donde Se Constan Aleluya Mensajes Enviados A La Iglesia De Filadelfia Porque Muy A pesar A las Adversidades La Iglesia Seguía De Pie La Iglesia Seguía Constante Pero Concluyo Con Concluye Con Una Serie De Promesas Jesús Le Dice Yo Voy A Abrir Una Puerta Abierta Yo Te Daré La Protección En El Tiempo De La Prueba Cuando Venga Ese Momento Difícil Sobre El Mundo Dice Yo Estaré Contigo Le Dice El Señor A La Iglesia De Filadelfia Pero Una Promesa Que Resalta De Entre Todas Esas Promesas Y No Solamente Las Promesas Que Jesús Le Hace A Filadelfia Sino De Todas las Iglesias Es La Que En El Versículo 11 Y Le Dice Jesús Yo Vengo Pronto Yo Vengo Pronto Jesús Le Da Esta Promesa A La Iglesia Fiel No A Cualquier Iglesia Es A La Iglesia Fiel A La Que Jesús Le Dice Vengo Pronto Es La Iglesia Fiel La Que Aleluya Toma Esta Promesa La Que Hace Suya Esta Promesa Por Eso Se Mantiene Fiel Porque Dios Le Ha Dejado Una Promesa Y Esa Promesa Es Que Un Día Volverá Es Que Un Día Regresará Así Que Iglesia Fiel Tú Que Has Aleluya No Dependido De Tus Fuerzas Tú Que Has Obedecido Tú Que No Has Negado El Nombre De Jesús Tú Que Permaneces Que Perseveras Si Eres Constante No Te Olvides Aleluya De Que Cristo Volverá Por Ti Que Cristo Volverá Por Nosotros Él No Viene Por Una Iglesia Aleluya Que Que Se Ha Quedado A La Mitad Del Camino Él No Viene Por Una Iglesia Que Se Presta O Que Se Adapta O Que Se Amolda A Las Costumbres Del Mundo Él Viene Por Una Iglesia Aleluya Fiel Que Permanece Fiel Aleluya Muy a Pesar De Las Adversidades Es Una Iglesia Que Está La Expectativa De Un Pronto Regreso Inminente Y Esta Iglesia Se Sabe Aleluya Sobre Esa Promesa De Tal Forma Que Se Aferra Lo Que Tiene Para Que Ninguno Tome Su Corona Porque No Levanta Sus Manos Ahí Donde Está Porque No Cierra Sus Ojos En Esta Tarde Usted Y Yo Aleluya Podemos Evaluarnos A Través Del Mensaje De La Iglesia De Filadelfia Podemos Evaluar Aleluya Nuestra Condición Y Hay Que Reconocer Si Nosotros Hemos Desarrollado Si Hemos Modelado Esas Virtudes Que Cristo Elogio De La Iglesia De Filadelfia Y Si No Lo Estamos Haciendo Es Momento Aleluya Para Reflexionar Es Momento Para Ponernos A Cuentas Con Dios Iglesia Porque Cristo Volverá Y Eso Será Pronto Cristo Viene Pronto Por Su Iglesia Pero Él Viene A Levantar Una Iglesia Que Que Se Ha Mantenido Constante Que Se Ha Mantenido Obediente Que No Ha Negado Su Nombre Aleluya Y Que No Depende De Sus Propias Fuerzas Seremos Esa Iglesia Seremos Esa Iglesia De T T T T T T T T Gracias.